¡Vamos a comprar esto! ¡Vamos! ¡Voy a... ¡Ah! 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 ¡Sí, quiero! ¡Ah! ¡Y le paremos a... ¡Ah! ¡Sí, claro! ¡Ah! 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 ¡Destruye el super! ¡Ah! ¡Corre! ¡Ah! ¡Mientras daré vueltas! ¡Voy a ir a comprar! ¡Voy a comprar! ¡Volver! ¡Sí! ¡Eso! ¡Voy! ¡Vale! ¡Vamos a comprar todo esto! ¡Sí, claro! ¡Sí, sí, sí! ¡Mételo todo acá! ¡Sí, claro! ¡Bueno! ¡Iré a... Ir a ver... ¡Algo! ¡Rápido! ¡Wee! ¡Espérame! ¿Me dices algo? ¡Una cama! ¡Wow! ¡Estás llevando todo el F de comida de super! ¡Ah! ¡No estoy llevando todo el F de comida! ¡Y qué es esto! ¡Oh! ¡No lo comas todavía! ¡Ay! ¡Lo siento! ¡Es que tengo mucha hambre! ¡No hemos comido desde la mañana! ¡Ya sé que nací al bebé! ¡No hemos comido! ¡Tengo mucha hambre! ¡Claro que ya comimos! ¡Yo digo que comamos cochinita pibir! ¡Ay! ¡No seas tonto! ¡Uuuh! ¡Me caigo! ¡Oh! ¡Me me volví a levantar! ¡No te preocupes! ¡Me voy a sentar aquí! ¡Uuuh! ¿Qué es eso? ¡Hola! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Rofa! ¡Wow! ¡Sí! ¡Claro!